Un saludo para todos. Continuamos hoy nuestras conversaciones con Jorge Carvajal. Hemos venido mirando diferentes temas alrededor de la paz, de esos territorios de la conciencia que nos ayudan a construir la paz. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marcela? Qué gusto estar contigo y con todos. Así que esperamos que esto sea de interés, de mucho interés. Lo es para mí, yo sé que lo es para ti. Esperemos que sea para todos también y que nos aporte. Claro que sí. Yo creo que poder tener esta oportunidad de aprender y de reflexionar sobre los temas de la paz, pues es importante para todos. Y eso es lo que queremos compartir. Bueno, hemos venido haciendo un recorrido. Hemos venido trabajando en la tierra. Hemos hecho unos ejercicios para envaisarnos. Y ahora nos movemos hacia un territorio donde evidentemente hay mucho conflicto hoy en el mundo. Hoy es de tiempos ancestrales. Quisiera que exploráramos un poco esas guerras, esas circunstancias que hacen que hombres y mujeres entremos en guerra y que además eso genera guerras al exterior. Sí, ahí tenemos un capítulo esencial para el tema de la paz. Es el tema del sexo, el tema de las polaridades, porque eso es mucho más amplio. El tema de los opuestos para revelar su complementaridad, sí. El tema del eterno femenino, del eterno masculino, del yin y del yang, del día y de la noche, de todos los contrastes, sí. Allí nosotros creemos que este tema es externo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? No. Es lo que pasa en cada uno de nosotros. Porque en última instancia mis relaciones con el femenino afuera dependen de, básicamente, de mis relaciones con mi propio femenino. Si yo niego el femenino o el masculino, estoy negando una parte de mí. Es bien particular, Marcela, porque hay como una ley global en la evolución que se relaciona con la simetría, ¿no? Siempre tenemos patrones de simetría y, especialmente a nivel de la evolución humana, esto sí que se manifiesta como lateralidad. Tenemos un cerebro, un hemisferio cerebral relativamente masculino y otro relativamente femenino. Tenemos un sistema nervioso vegetativo o periférico que tiene una polaridad, digámoslo así, masculina, es el sistema nervioso simpático. Y tenemos otro que tiene una polaridad más dulce, más femenina, más suave, si se quiere, más serena, que es el sistema parasimpático. Pero uno no es más importante que otro, son absolutamente alternantes en la fisiología y son complementarios. Cuando yo respiro, en cada inspiración predomina uno de esos sistemas y en la inspiración predomina el otro. En la sístole y en la diástole, en el corazón, también hay un predominio entre el uno y el otro. En la vigilia y el sueño, ¿qué tal que no durmiéramos? Porque cuando dormimos predomina ese sistema de relajación más femenino, de la paz interior, que es el parasimpático. Y obviamente cuando nos despertamos y estamos activos, estamos en vigilia, tenemos el sistema simpático. Así que este asunto de lo masculino y de lo femenino, este asunto en relativo al sexo, es algo que concierne a toda la evolución y que está en nosotros. Y comprenderlo en esos términos, pero también en los términos de la expresión de la conciencia evolutiva, de la conciencia cósmica, que los antiguos llamaban los rayos. Es muy interesante para no quedarnos en el chismecito, en la apariencia, en la superficie y entrar en la profundidad de ese océano interior, donde las polaridades son simplemente una manifestación de la unidad. Alguien decía, y es una verdad de perugruyo, pero nos pone a reflexionar, que una moneda de una sola cara no existe, es una moneda falsa. Es decir, todo tiene cara y sello, todo tiene dos polaridades, todo tiene dos aspectos. Eso quiere decir que esas polaridades son interiores. De hecho, en la fase inicial de la embriogénesis no hay una definición según esas polaridades. Hay eventos de tipo hormonal que pueden cambiar la polaridad en uno o en otro sentido. Es decir, cómo el feto evoluciona hacia un fenotipo, hacia una apariencia o a una expresión masculina o femenina. Eso también es un misterio. Y por otro lado, el misterio es que somos muy parecidos, Marce, del cromosoma X y del cromosoma Y, que ahí está lo masculino y lo femenino bien representadas. Ustedes son XX y a nosotros nos falta algo para ser XX. También en el universo nosotros vemos en el lenguaje como hay una denominación de lo masculino y lo femenino. A veces hemos llegado a una exageración tal que cuando hablamos de lo humano creemos que eso, como termina en humano y no en humana, creemos que eso es un maltrato del mundo de lo femenino. Cuando hablamos de la humanidad, entonces maltrataríamos el mundo de lo masculino. No tiene ningún sentido. Porque yo digo la luna y claro, me regocijo y digo el sol y me regocijo, pero digo el agua. Yo no digo la agua, entre otras cosas, porque sonaría mal. Como eso hace parte de la semántica del lenguaje y en esa semántica siempre está incluido lo masculino y lo femenino. Pero cuando lo masculino y lo femenino ya se vuelven agentes de una estrategia evolutiva primordial, que es la reproducción, que es la supervivencia de las especies, ahí se integra una fuerza, se integra también una emoción, se integra un placer tan intenso que lleva al apareamiento, que lleva a todos los rituales del sexo y de la conquista, que lleva a la unión y que lleva a la reproducción, que obviamente ya nos metemos en una fuerza supremamente poderosa, que no podemos negar, pero que cuando se desordena tenemos un gran caos. No sabemos cuánto el mundo de la dependencia, el mundo de la adicción, el mundo de la confusión tiene que ver con el desordenamiento, con la pérdida de la armonía rítmica, de la manifestación de esas energías que conciernen al segundo chakra. El segundo chakra es el centro sacro, pero sacro es una palabra muy bonita, porque no solo es el sacro, el sacro viene de un instrumento que utilizaban los monjes para alinear la columna vertebral y para meditar, para generar el apoyo. Podemos decir que sacro viene también de sagrado y sagrado se relaciona con el sagrario. El segundo centro es realmente, simbólicamente, pero también energética y físicamente, un altar de la creación. Jorge, tú mencionabas un tema y es el autorreconocimiento. Cuando de alguna manera estamos en guerra interna, ya sea con nuestro lado femenino o con nuestro lado masculino, con mamá o con papá, ahí es donde vienen los problemas de autorreconocimiento. Y eso es como una de las guerras importantes que están sucediendo hoy en día. ¿Cómo podemos conciliar? ¿Cómo podemos sanar? ¿Y cómo podemos dejar de entrar en ese juego de víctimas y agresores? Claro. Ese es un falso juego de poder, ¿no? Porque tu poder es el de tu integridad. Y tu integridad es que como mujer, tú asumas tu derecho a la autoafirmación, a la dignidad, a la conquista de tu propio territorio, a dar tu nota. Pero eso no quiere decir competir con el mundo de lo masculino, porque el mundo de lo femenino no tiene competencia posible, porque el poder de la dulzura, de la serenidad, de la paz, de la ternura, el poder de la inteligencia intuitiva, de ese sentido común que falta tanto en el mundo de lo masculino, ¿sí? Ese es un poder irreemplazable. Eso quiere decir que una mujer no tiene que ser más macha, tiene que ser más mujer, tiene que ser más femenina, porque su vulnerabilidad es su belleza. Ella es como el agua. Yo digo el agua es femenina porque fluye. Ella tiene una característica esencial que el masculino no puede tener y es la fertilidad. Ella es como la tierra. El poder de la tierra es que es fértil. Y es fértil es que es sensible al agua y al calor, a la luz. Y de la luz y el agua viene esa maravilla poderosa de la fecundación. Pero no solo esto, sino que esa tierra fecunda da origen al hijo. Pero si nosotros lo viéramos solo en términos genéticos, nos tendríamos que decir una cosa. Es que la energía, la energía clave de la vida está en la mitocondria, que es una organela celular, digamos, que son como las fábricas de energía que hay en cada célula. Y cada célula puede tener centenares de fábricas de energía. Ahora sí que es cierto que eso es importante en términos de lo que llamamos ahora la pandemia, ¿no? Porque cuando la mitocondria está enferma, cuando no tenemos energía, cuando estamos acidificados y oxidados, pues entonces somos caldo de cultivo para el virus. Eso es lo que ocurre, los procesos oxidativos, el síndrome metabólico, en fin. Pero esto es para decir, la mitocondria, el ADN mitocondrial, el programa de la mitocondria, es una herencia de la madre, no es una herencia del padre. Así que miren aún el poder biológico de lo femenino. Y lo reconocemos muy fácilmente, ¿no? Porque se va el zángano de papá muchas veces y no pasa nada, ¿no? Pero para los hijos es esencial la permanencia de la mamá. Es como la raíz, como el cortón umbilical que nutre con su afecto. Así que hay un momento crítico en el desarrollo en el que la madre es muy importante. Y si me preguntaras cuál es ese momento crítico, yo creo que es un momento extenso porque es toda la vida. La madre sigue siendo importante toda la vida porque el feto siembra células embrionarias en los tejidos de su madre. Es decir, mi madre ahora tiene 90 años, pero yo me pongo a pensar en el afecto por mi madre. Y claro, ese es un asunto físico, solo es un asunto romántico, porque hay células mías, células totipotenciales en el corazón de mi madre y en la médula ósea y en el riñón y en el pulmón, en órganos fundamentales. Y esas células están en comunicación, están en resonancia, como nos demuestra a través del ADN y la comunicación por el ADN y la biología moderna. Entonces, miren, mira a dónde vamos. Este mundo perdió el norte porque perdió lo femenino, porque se volvió un mundo patriarcal, un mundo hiperyango, un mundo conquistador, invasor, violador de la naturaleza, ambicioso. Y en ese movimiento pernicioso de la ambición, perdimos la paz porque el exceso de ambición lleva a la corrupción. Entonces, nos volvimos guerreros. Eso no tiene sentido, como tampoco tiene sentido entonces hacer de la mujer una guerrera. Es decir, tanto el patriarcado como el matriarcado realmente son una desviación, ni lo uno ni lo otro. Necesitamos esas dos polaridades en nuestra evolución, las necesitamos en nuestra sociedad y eso es muy importante. Así que, Marcela, yo diría que una de las condiciones de la paz es que nosotros reivindiquemos lo femenino, pero no tanto afuera. No tanto desde un feminismo machista, eso no tiene ningún sentido, sino desde adentro. Que la mujer se autoafirme, que recupere su yang, pero que no renuncie a la belleza del femenino. Que el hombre se autoafirme, que en esa autoafirmación no pierda el eterno femenino de su ternura, de su dulzura, de su capacidad de dar incondicionalmente, de su solidaridad. Tal vez el amor, a pesar de que, digamos, tenemos el amor, no la amor o la amor o no sé qué, tiene una connotación eminentemente femenina, porque el amor fluye, es fecundo, es dulce, es tierno, es como un manantial, lo permea todo, lo irrabia, lo abraza todo. Así que ahí ya estamos perdiendo las fronteras entre lo masculino y lo femenino, y encontramos que lo femenino es como ese cauce, como esa onda portadora, que lleva la esencia de la semilla. Digamos que la semilla como tal, como si fuera el espermatozoide, es masculino, pero la tierra que se fecunda, el óvulo, que es inmensamente mayor que el espermatozoide, es puro femenino, así que entre el cielo y la tierra, entre la semilla que cae del cielo, y la tierra fecunda, que es una expresión del cielo, nosotros tenemos ya esa bella unidad desde el mundo de la fecundación y el mundo del emprión. Jorge, uno de los temas que suceden hoy en día es también que se ha perdido ese carácter sagrado, de la sexualidad. Hoy en día hay una, toda una cultura superficial, violenta, difícil alrededor de la sexualidad. ¿Cómo recuperar ese cauce para lograr ese carácter sacro? A ver, el sexo es una esencia de la vida y es una esencia de la evolución, es necesario no solo la supervivencia, sino también al placer de vivir, es una expresión de ese ritual rítmico de la vida y por eso se relaciona, por lo menos en el mundo animal, con ritmos y con ciclos. Una perrita no se va a dejar aparear por un perro en cualquier época. Hay épocas de calor, hay ritmos precisos en que el animalito es fecundo y en que el animalito no solo va a disfrutar de ese placer primitivo de la sexualidad, sino que va a ser fértil, se va a poder fecundar. En un periodo no fértil, la perrita no va a ser fecundada. Nosotros hemos ido evolucionando y ya sentimos hasta un momento en que ya no estamos sometidos a esos ritmos automáticos, pero hemos perdido el ritmo, hemos perdido la noción de la energía de la sexualidad. No sabemos que es una energía tan, tan poderosa que dicen las antiguas tradiciones que la esencia seminal, esa esencia que anima al sexo, demora alrededor de un mes en restaurarse permanentemente o completamente después de un orgasmo. Así que nosotros creemos que puede ser a cualquier hora, en cualquier instante, de cualquier manera, y que la función del sexo es el placer, que está bien, claro, tiene esa función placentera, pero más placer no es más felicidad y más placer no es más armonía y más placer puede ser adicción. Uno de los grandes problemas de nuestra cultura y tal vez la primera gran adicción es la adicción al sexo. Pero esa adicción es un sexo sin amor, es un sexo que corresponde a una genitalización del amor. Entonces, cuando el amor se genitaliza, deja de ser amor y se convierte en una adicción. Mira, hay un hecho biológico, hay un ratoncito que es el campeón del amor, es un ratoncito marsupial australiano, que cuando hace el amor se muere de amor, se suicida literalmente haciendo el amor. Nosotros tenemos en el mundo de los insectos, por ejemplo, en los arácnidos, muchos de los machos mueren haciendo el amor o son matados por la hembra después de que hace el amor, de tal manera que después la hembra se tiene que aparear luego con sus hijos porque ya no quedan machos después de la copulación. O sea, aquí hay un misterio, ¿no? El sexo y la muerte están muy próximos, ¿sí? En el momento del orgasmo, ese momento sublime de real fusión, hay una muerte real. Tú dejas de ser tú, te entregas y en esa entrega hay una tal fusión energética que eso está explicando la enorme energía que se libera para que la fecundación sea posible. Es que esto también es un asunto de energía. En esto hay una combinación tan perfecta entre el yin y el yang porque para hacer el amor se necesita una fase de relajación que es parasimpática, es yin, y después una fase de excitación y de orgasmo que es puramente simpática, que es yang, pero tiene que darse el equilibrio perfecto entre los dos. O sea, que esto no se está realizando entre dos que están afuera, sino entre dos que están internamente y ese, digamos que eso es lo sagrado del sexo, pero también es ese infinito placer hacer que cuando no es movido desde el corazón, cuando no es movido desde el amor, desde el compromiso, desde el ritual rítmico, si nosotros lo vemos en la naturaleza, esas bellas danzas rituales, ¿no? cómo la conquista es sonido y es color y cómo el macho se embellece para la conquista y eso es extraordinario porque es un fenómeno de amor que se relaciona con la atracción magnética, pero cuando se pierde la atracción magnética del amor y simplemente queda el componente del placer, el sexo se convierte en una droga muy peligrosa, una droga tan peligrosa que sabemos en primer lugar produce un chocopioide y por eso yo regreso a mi raporcito que es un campeón ya no del amor sino del sexo, porque él empieza a hacer el amor, claro, y a los minuticos está pálido, sudoroso, sí, a las unos minutos después ya le está cayendo el pelo, sí, unos minutos después se le aflojan los dientes, entra en inmunodepresión, literalmente se funde y se muere, se muere de placer y se muere de amor, yo digo que el placer puede ser mortal cuando no es vivificado por las fuerzas del amor, esas fuerzas que tienen su origen en el corazón, así que si nosotros pudiéramos comprender este misterio de la unión, más allá de Eros que es el fueguito que encendemos, porque nos vamos a quemar los dedos de las manos, y podemos encontrar que más allá de Eros está el misterio del sexo que es un fuego que se enciende interiormente, pero que se va a apagar permanentemente si nosotros no lo conectamos al corazón, realmente el fuego permanente del amor puede arder en el corazón y además cuando arde ese fuego en el corazón que me lleva al compromiso de amar el eterno femenino en mi mujer en una sola mujer ya con un es suficiente yo no sé para qué necesitaría más tantos de los otros si ahí tenemos la manifestación del eterno femenino o del eterno masculino así que ahí tenemos esto que es encender el corazón hacer el amor sí desde el corazón obviamente va a llegar un proceso de genitalización vamos a llegar hasta allá pero si hacer el amor es tomarnos de las manos y eso es tan rico y es disfrutar de una mirada de una palabra de una caricia de un silencio compasivo eso eso es el amor el amor tiene múltiples dimensiones y nosotros llevamos todas las dimensiones del amor por el agujero negro de una sexualidad mal entendida porque la entendemos como genitalidad y eso es a plenas la expresión periférica de lo que realmente es el amor y ya lo otro que es bien importante Marcela es que nosotros no somos animalitos claro es que hemos evolucionado no vivimos de impulsos podemos decir es porque los animales en la evolución esto y aquello otro sí en la evolución esto y aquello otro en la evolución los caimanes se comen a sus crías y entonces pudiéramos decir que tendríamos que devorar a nuestros hijos porque los caimanes lo han hecho y eso es un hecho evolutivo no el hecho evolutivo es que nosotros hemos ascendido a nuestra humanidad y ese ascenso a la humanidad implica una cosa especial amar sí pero amar con responsabilidad amar con la capacidad de responder por la necesidad del otro no simplemente explotarlo o utilizarlo como una fuente de placer eso que está ocurriendo a nivel sexual está ocurriendo también en el seno de la naturaleza en el seno de nuestra economía nos comportamos de la misma manera son fractales de lo mismo pero si nosotros podemos ser sensibles a la necesidad del otro corresponder a esa necesidad dar lo mejor de nosotros y además una cosa muy importante es que con su responsabilidad el hombre tiene una enorme voluntad por lo menos como potencial yo me digo que el amor necesita voluntad la voluntad de amar yo un día te escojo a ti como mi pareja y en ese día yo me comprometo contigo con la familia con el porvenir a cuidarte a respetarte a amarte entre otras cosas por mi propia dignidad porque si yo no te respeto y no te cuido y no te amo es porque no me amo ni me respeto ni me cuido es porque paso de ser victimario a ser víctima porque el verdugo es una víctima yo veo todos estos asesinos por Dios y me digo no saben el daño que se están haciendo no saben que no son a sus mujeres que están dañando sino a su familia a su sociedad pero especialmente a sí mismos a su naturaleza están destruyendo su naturaleza así que aquí necesitamos una voluntad de amar y tenemos un vello similes como mantenemos el fuego encendido con el aliento ese aliento representa la voluntad representa el soplo de la vida entonces hay que soplar y soplar hay que tener la voluntad de amar hay que cultivar el amor todos los días porque si el amor no se cultiva vamos a caer en la prisión de la rutina y va a ser una tierra infértil es decir que no vamos a vivir en un paraíso sino en un desierto terrible que es lo que frecuentemente ocurre en las relaciones de pareja cuando no sabemos cultivar el amor así Marcelita este es un capítulo apasionante lo importante en la evolución es feminina yo digo que como los poetas no deberíamos decir el mar sino la mar la tierra la tierra es femenina pero la tierra es una proyección del cielo es un microcosmos así que si nosotros pudiéramos ver el yang dentro de lo femenino dentro de la tierra y regresar a esa unidad comprenderíamos también en el misterio de la polaridad yo tengo una mano masculina y una mano femenina pero cuando aplaudo que maravilla se unen las dos manos y generan esa explosión de energía que es la gratitud es el reconocimiento al otro por aquello que ha representado cuando yo uno las manos en oración eso sí que es una maravilla estoy uniendo el yin y el yang la izquierda y la derecha y nada más y nada menos que en el corazón donde se une la sangre venosa la sangre arterial oxigenada donde se unen los ventrículos y las aurículas donde se está desarrollando permanentemente ese ritual del amor que es darse en presente darse cada instante darse entero alcanzar el vacío para obtener la plenitud la plenitud no se puede obtener a nivel genital solamente ni desde el sacro la plenitud se obtiene en el corazón cuando tú entras en el sagrario de la presencia y escuchas el alma que es la que ama a través de ti que es la que se reproduce a través de ti lo demás es biología es lo mímido digamos pero lo humano 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 tiene que ver con tu corazón así que abrázate primero reconoce te ama con tus sombras y con tus luces y una vez que lo hagas vas a poder dar lo mejor de ti y vas a poder completar tu masculino o tu femenino con el espejo de la relación que te propone la vida para que puedas construir esa armonía que viene de la expresión genuina de la sexualidad yo me digo que la sexualidad tiene que ver con una fuerza muy poderosa que ya Virgen Reich trataba que es la fuerza del orgón que es esa palabra orgón viene de orgasmo y esa palabra corresponde también a la libido pero la libido son las ganas de perdimos la pasión en la vida perdimos las ganas de desencantamos la vida porque en lugar de tener una sana sexualidad nos volvimos adictos al sexo y además lo reivindicamos y creemos que eso está bien y nos desgastamos cuando este ratoncito se muere se muere en una inmunodepresión terrible es decir porque ha fundido su timo y su inmunidad celular si la gente supiera que una de las causas de depresión inmune más importante es un uso inadecuado o un abuso de la sexualidad es una pérdida de la ley del ritmo es una pérdida de las pausas yo no entro a considerar otras connotaciones yo digo donde hay un genuino amor donde hay un genuino afecto en ese momento podemos desarrollar una sexualidad sana pero que sea homo o hetero o la que sea o de todos los lados si no hay amor nosotros no podemos desarrollar una sexualidad equilibrada que nos lleva a vivir reencantando la vida Jorge hay una parte importante también dentro de lo que hemos aprendido y es ese equilibrio entre el segundo chakra y el quinto esa regulación energética que existe y como cuando hay un exceso en un lugar pues hay un déficit en el otro como podemos digamos explicar y equilibrar de manera que nos demos cuenta que un exceso de sexualidad pues nos afecta también en otros niveles a nivel de la creación y a nivel de la expresión hay un equilibrio toda la vida es un asunto de equilibrio y nosotros lo vemos no solo lateralmente tú tienes dos gónadas todos tenemos dos gónadas dos ovarios o dos testículos y porque dos bastaría uno y vamos a ver lo que esto tiene que ver con la ley de la polaridad con la ley del equilibrio masculino femenino con la ley de los patrones de identificación ya tú lo mencionabas el patrón de identificación masculino y femenino son parentales vienen de nuestros padres y digo no de nuestros padres porque a su vez el que tuvieron nuestros padres vienen de los abuelos de los bisabuelos es decir que esto se remonta a las constelaciones familiares así que eso que llamamos gónadas son como cerebros periféricos en los que está ese germen de identidad entre lo masculino y lo femenino que no solo es cerebral o que no solo es del sistema límpico sino que está incluida en todo el sistema glandular y también hay una polaridad vertical es muy bello si tú observas estos patrones de simetría glandulares entonces tú ves cómo tienes las dos gónadas los dos ovarios o los dos testículos cómo tienes los dos senos pero cómo tienes la tiroides tienes dos lóbulos tiroideos pero en la tiroides están unidos por un ismo central que es como un puente entre los dos lóbulos tiroideos así que esto que estaba desconectado lateralmente se unifica a nivel de la garganta y es bien especial porque a nivel del quinto centro a nivel de la garganta hay una perfecta fusión interior entre lo masculino y lo femenino pero mira que esta fusión entre lo masculino y lo femenino no está ocurriendo físicamente en el segundo centro es decir en el seno del propio organismo sino que está ocurriendo en el quinto centro la palabra es masculina y es femenina al mismo tiempo puede ser excesivamente masculina puede ser un grito por ejemplo una agresión pero puede ser una palabra suave dulce rítmica puede ser como música y entonces es una afirmación en que hay un perfecto equilibrio entre lo masculino y lo femenino esa conciliación entre lo masculino y lo femenino lo tenemos en el arte en el arte tú equilibras la sombra la luz equilibras el cielo y la tierra llevas el mundo de los arquetipos el mundo las ideas y lo plasmas en la escultura o lo plasmas en el lienzo el arte refleja la creatividad y en la creatividad psíquica ya están íntimamente unidos ese aspecto masculino y ese aspecto femenino así que cuando hay un exceso de utilización de esa energía que es una pura energía creativa en el sentido físico de la palabra va a tener un predominio en el segundo chakra y obviamente ese exceso de energía va a crear enfermedad a ese nivel pero si esa energía puede ascender y puede fluir a través de la palabra a través del arte a través de la creatividad vamos a tener un buen equilibrio sin embargo si este equilibrio del quinto centro hay un exceso de utilización pues vas a desarrollar enfermedades ligadas al quinto centro y a su vez vas a desarrollar enfermedades ligadas a una carencia de energía en el segundo pero si lo vemos todos los días nosotros como médicos estudiamos a personas que no han hecho prácticamente uso de su sexualidad que no no se han reproducido digámoslo así y tienen una tendencia mayor a desarrollar un tipo de tumores benignos que se llaman miomas pero por otro lado si hubiera un exceso de utilización mujeres multíparas o mujeres que tienen una práctica muy activa de la sexualidad que llega hasta el desorden y llega hasta la inmunodepresión nosotros vamos a tener otro tipo de riesgo y es el de desarrollar un cáncer por ejemplo entonces de un tumor benigno un cáncer mira como el déficit de utilización genera un tipo de enfermedades y el exceso de utilización genera otro tipo de enfermedades obviamente si tienes un exceso de energía a nivel del segundo chakra vas a tener un déficit en el quinto y ese déficit en el quinto se puede expresar por una falla en por ejemplo la tiroides que está a nivel del quinto centro por un hipotiroidismo pero si tienes un exceso en el quinto posiblemente desarrolles un hipertiroidismo y una insuficiencia a nivel ovárica o un ovario poliquístico en fin que se yo ya esas son cosas de más alta alcurnia que tienen que ver con la endocrinología es simplemente para decir que hay un equilibrio así como hay un equilibrio yin-yang a nivel lateral hay también un equilibrio vertical entre la creatividad física y la creatividad psíquica cuando nosotros vivimos para trabajar cuando estamos muy acelerados cuando tenemos una vida intelectual muy muy activa no porque seamos muy creativos aún porque nos repitamos en ese momento está bajando la energía del segundo centro la energía de las ganas la energía de la libido y eso puede llegar hasta una bulla hasta una astenia hasta una pérdida de ganas hasta un desencantamiento de la vida así que estamos entrando en un territorio muy bonito que mira es el territorio de la paz ya decíamos el territorio de la paz es el de la justicia pero el territorio de la justicia no es nada que se relacione con la ley externa y con los jueces no es el territorio que se relaciona con tu propio equilibrio como equilibras en ti tus energías en el sentido lateral en el sentido vertical pero también en el sentido que va adelante y atrás porque es que el espacio tiene tres dimensiones y hemos de vivir equilibradamente en esas tres dimensiones bueno Marcela yo creo que este tema da para mucho podemos hablar seguir hablando yo te propongo en la próxima para generar esa paz que realmente somos desde el ser esa paz que proviene de un sano equilibrio yo te propongo que hablemos de ese dipolo de ese equilibrio de la energía de la creatividad física y de la creatividad psíquica del arte en nosotros para reconocer que nuestro destino como humanidad es ser creadores ser co-creadores cuando restauramos esa dignidad que viene que viene del equilibrio yin-yang de lo masculino y lo femenino dentro de cada uno de nosotros entonces vamos a acceder al mayor potencial de nuestra humanidad sin perder la paz muy bien Jorge continuaremos entonces en la siguiente sesión y esperamos el ejercicio práctico que a todos nos sirve mucho muy bien bueno buenas noches buenos días buenas tardes aquí estés muy bien nos vemos en la próxima y muchas muchas gracias gracias gracias